Cada 9 de julio se celebra un aniversario más del Día de la Independencia de Argentina, una de las fiestas patrias más importantes de ese país. El 9 de julio de 1816, reunidos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Congreso General Constituyente, se firmó el Acta de la Independencia. En esta fecha se recuerda lo sucedido ese día de 1816 en la sesión del Congreso de Tucumán, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su independencia política de la monarquía española y renunciaron a cualquier otra dominación extranjera. La movida independista se fue desarrollando luego de mayo de 1810, momento en que comenzaron las discusiones sobre cuándo y cómo se declararía la independencia. En aquellos años, los miembros de la Junta Grande no lograron un acuerdo y la decisión se postergó hasta 1816. En este lapso de tiempo hubo dos posiciones que confrontaron, la de Mariano Moreno y sus compañeros, quienes plantearon, además de la declaración de independencia, incorporar aspectos de una revolución política junto con una serie de cambios económicos. Y por otro lado, la posición de Cornelio Zabegra, quien establecía un plan gradual de modificaciones que no alteraban el orden social y económico de la colonia. Finalmente, en julio de 1816, Ignacio Álvarez Tomás, en reemplazo de José Rondó, supremo director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, convocó a un Congreso General Constituyente en la ciudad de Tucumán. El primer debate del Congreso se centró en la forma de gobierno. La mayoría de los participantes estaban de acuerdo con establecer una monarquía constitucional, que era la forma más aceptada en Europa. En aquellos años, una de las pocas repúblicas era los Estados Unidos de América. Según las crónicas de la época, el martes 9 de julio de 1816 estaba soleado y a eso de las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. El diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, pidió abordar el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. Y el secretario Juan José Paso preguntó a sus colegas si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Todos los diputados aprobaron la propuesta de paso. Es entonces que se firmó el Acta de la Independencia de Argentina. Luego, en la sesión del 19 de julio, uno de los diputados por Buenos Aires, Pedro Megrano, previniendo las gestiones secretas que involucraban a algunos congresales encaminadas a entregar las provincias independientes de España al dominio de Portugal o de Inglaterra, señaló que, antes de pasar al ejército del Acta de Independencia y la fórmula del juramento, se agregasen de toda dominación extranjera en el Acta para sofocar el rumor que existía acerca de la posibilidad de entregar el país a los portugueses o a los ingleses. La declaración de independencia iba acompañada de un sugerente documento que decía Fin de la revolución, principio del orden, en el que los congresales dejaban en claro que les preocupaba dar una imagen de moderación frente a los poderosos de Europa que, tras la derrota de Napoleón, no toleraban la compleja palabra revolución. Los 29 diputados reunidos en San Miguel de Tucumán, representantes de las provincias, aprobaron la proclama en español, pero también en Quechua y Aymara, dos de las principales lenguas de los pueblos indígenas que habitaban en las provincias unidas del Río de la Plata. ¡Gracias!